En algunos casos incrementa exponencialmente el precio del cartón de huevos semana a semana, en otros casos desaparecen, desaparecen de las tiendas. Así nos cuenta Adalit Hernández. Adalit, buenos días. Gracias, qué gusto saludarle siempre desde la Feria de Villanueva. Y es que hay malas noticias porque empieza, podemos decir, el acaparamiento del huevo. No hay huevos hoy en la Feria de Villanueva. Y aquí mucha gente se ha quedado a la espera. Madrecita bella, ¿cómo está? Buenos días. Yo sé que está disfrutando un rico pancito. ¿Qué ha pasado? ¿No hay huevos? No sé, fíjate qué pasa. Me imagino que es que los van a subir porque están escasos. Siempre el intermediario afectando. Sí, es cierto. Ahí nos dijeron que iban a venir, pero me imagino que al mismo precio, pero a ver, va. Sí. ¿Ya cuando pasa esto es que va para arriba? Sí, va para arriba. Y aquí lo que sube no baja. ¿Y sabe qué otro problema, madre, que cuando viene la temporada navideña, a todos le quieren subir? Sí, ¿sabes? Todos. Y aquí lo que sube no baja. No baja. Sí. ¿Y de dónde viene, madre? Yo vivo aquí en Villavieja. Villavieja. Bueno, y se va con el niso. Me imagino que venía por su carzantito. Ya a rato estamos aquí haciendo fila. Sí, la había bastante fila, pero todos fueron allá para abajo a comprar. Sí, no sale, no sale. Bueno, gracias, madre. Bueno, mire, acá, mi amigo, ¿cómo está? Bueno, aquí le pregunto, usted también anda haciendo fila y están aquí a las esperas, porque no saben si va a venir o no, o si va a venir el huevo. Dijeron que ya venían, pero no sabemos todavía. ¿Y desde qué hora está aquí? No, ya tenemos casi una hora de estar esperando. Ahora, ¿y cuál cree usted que sea esto? Como decía ella, que lo quieren acaparar y después, después, el otro semana, decir que viene aumento. Por lo menos, ya después vienen más caros. ¿Cómo están aquí? ¿Cómo lo compran ustedes? Bueno, la vez pasada estaban así en lempiras, no sé, ahorita si... Si le van a incrementar. Así es, a 110, ah, bueno. Caballero, ¿cómo están, mi amigo? ¿También esperando? Esperando aquí, escasez, como siempre, los distribuidores hacen lo que quieren, porque ya deberían de poner mano y fijar precios fijos, es necesario. Imagínese con esto de que no hay, van a venir con excusa que no hay, y al final, el otro semana, le viene el trancazo al puente. Y vienen más caros, de seguro, es la escasez. Gracias. Perfecto, mi amigo. Gracias. Bueno, mire, aquí hay personas, mi amiga, pues ella no quiere hablar, son capitalinos que están esperando, están esperando poder adquirir un cartón de huevos, sin embargo, aquí en Villanueva, todo indica que este fin de semana las personas se van a ir sin su huevo. Huevos si hay, pero están escondidos. Están escondidos, va. O sea, los tienen. Venga, vamos a... Bueno, no quieren. Los tienen... Los tienen escondidos. Bueno, mire, acá están los cartones, todos, y estos huevos que miren aquí son los que ya no sirven, va. Pero, aquí están ellos, esperando poder llevarse un cartón de huevos, de lo contrario, van a tener que ir a un lugar, a una pulpería, que ahí son más caros. Aquí no se sabe, y ojalá que el ministro de Desarrollo Económico ponga de una vez por todas claros a estos intermediarios, que al final a quienes afectan son a ellos. Junto con Roberto Hernández, con ustedes, Estudios Principal.